La ciencia está dispuesta a mirar una parte de las pruebas que encuentran y decir, bueno, estamos atrapados. Admitimos que hay un problema, pero reconoceremos solamente catástrofes locales. Vamos a decir que sí, hay una posibilidad que esa característica allí se formó durante una catástrofe local y que aquí a por allá se formó durante una catástrofe local, pero un diluvio universal, olvídalo. ¿Por qué? Porque es imperativo, y piensen en esto, ¿por qué es imperativo para la ciencia negar una inundación universal? ¿Por qué? Les diré yo por qué. ¿Por qué? Porque si ha existido una inundación universal en algún momento dado en el pasado, no tan lejano, que eliminó toda la vida en el planeta, y luego se terminó, y tú quieres permanecer como evolucionista, ¿qué tendrías que hacerle a la evolución de este punto en adelante? Tendrías que iniciarla otra vez completamente, ¿me comprenden? Así que es imposible para la ciencia moderna aceptar una inundación universal. Imposible. Si hubo un diluvio universal, gran problema. Entonces la continuidad del registro geológico y todos sus fósiles sería interrumpido. ¡Jum! Cortado. Y tendrás que empezar todo de nuevo. Y eso es inconcebible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!